¡Suscríbete! Paso los días triste y borracho Pensando solo en ti Porque sé que tú ya no me quieres Chica, chica presumida Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito Paso los días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso los días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Sabores, sabores ¡Venga tu sabor! ¡Venga tu sabor! Paso los días triste y borracho Paso los días triste y borracho Pensando solo en ti Porque sé que tú ya no me quieres Chica, chica presumida Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borracho, borracho Borracho, borrachito Paso los días solito Borracho, borracho, borracho Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso los días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Giles Giles Borracho, borracho